Salam Aleixem, estamos desde 10 Pro Yeshiva en Bogotá, estamos estudiando las leyes y costumbres de Marocco, de conforme a Shul Hanaruk de Ora Hayim. Listo, tenemos aquí, el Podium, estamos en las leyes de la sinagoga, el Podium, la Teba, es costumbre colocar en el centro de la sinagoga, la Teba, aunque hay unas sinagogas donde no la hacen, pero debería estar en el centro, aquí pues es lo mejor que se puede, pero debería estar en el centro. ¿Para qué? Para que todo el mundo escuche el Hassan cantar. Uno no debería alterar la posición de la Teba en ningún momento, sino central. Los reformistas se los ponen bien al frente. Algunas sinagogas donde no era pues la costumbre, y bueno, ahí está, cualquiera de ellos está bien, solamente que no sea muy al frente, sino que sea en el centro. El parojet, el lejal debería tener un parojet. Es generalmente permitido crear un parojet con imágenes de tridimensionales de animales, pescados, pájaros y plantas. Haciendo esto, no viola la provisión de la Torah de hacer imágenes. Esto está en el Shulchan Arug, Yoredea 141.6, los que tienen Shulchan Arug. Esto solamente aplica a imágenes de ángeles y objetos presentes en la Merkabah, en la carroza celestial. Sin embargo, porque esta situación es una porción grande, hablando de que es de la Merkabah, ángeles y otros objetos, que son de idolatría a bodasera. Entonces, como hay similitud de algo que puede ser de idolatría, entonces, se ha vuelto una costumbre en Morocco de que no hagan los, que se abstenga de coser animales o plantas en el parojet. Entonces, aunque se pudiera, dice que no se hace de animales. De otras cosas, sí, menorá, palabras, flores, pero dice aquí plantas, ¿no? Entonces, dice de cubrir el ajal en la sinagoga. Nuestro sabio dice que no hay ninguna sinagoga en Marruecos que tiene tales imágenes en el parojet. Algunos toman el Shuhana Ruk en una forma muy flexible en esta situación de permitirlo. ¿De qué? Poner animales, etc. Y por eso tienen el parojet y las doce tribus tienen animales y lo permiten porque Shuhana Ruk lo permite. Por lo cual, pues, tratamos de ser estricto y no tener imágenes en el ajal, aunque se pudiera. A veces tienen el león, ¿no? Un león. Un león. Sí, correcto. Pero eso es conforme el Shuhana Ruk pudiera. Pero tradición marroco, no acostumbramos a poner animales en el parojet. Si lo quieren poner, tiene alguien que envasarse, ¿ok? Y por qué está permitido conforme al Shuhana Ruk, ¿ok? Sí. Shuhana Ruk y Oredea 141.6. Sí. Si tienen sefaria, ahí lo pueden buscar. Y está en Shuhana Ruk y Oredea, correcto. Habla del parojet. ¿También no? Sí. ¿Yacu Udosef? ¿Yacu Udosef? ¿Yacu Udosef? ¿Yacu Udosef? Sí, también, igual. ¿Por qué está abriendo sus opiniones diferentes? ¿De qué? Porque dice... Sí, ahí dice que no se puede, ¿qué? Depender animales de los leones, ni nada de eso. Correcto, pues, eso es lo que dice Yacu Udosef. Shuhana Ruk permite que sí, y marroco dice que no es nuestra costumbre. Claro, cada uno tiene en dónde respaldarse. Lo ideal no es inventar, es saber, yo me respaldo en esto, y ya, y no habría problema. Ya, pero si tú asistes a una sinagoga marroco, no debería tener eso. ¿Bien, claro? ¿Sí? ¿Puedes pedir la cita? Shuhana Ruk 141.20. Oh, 141, todos 141, desde el 6 adelante hasta el 20. Es costumbre de colgar solamente un parojet al frente del ejal. La costumbre original de esto está en Tósofo de Megillah, que atribuye el versículo que dice, Parojet, dividirán ustedes, Shemot 26.33, indicando que únicamente uno, uno, más allá no hay espacio para dos cortinas, dos parojet, ¿ok? Algunas de las costumbres de las comunidades sefarditas tienen la costumbre de colgar dos cortinas, de acuerdo a lo que está escrito en Yaskil Abdi y Yacuyosef 154.7. Sin embargo, los marrocos no están acostumbrados a colgar dos cortinas. Sigamos. Es interesante porque dice que la cortina va al frente, ¿no? Ahí va al frente. Bueno, sea como sea, si lo pone en caja y adentro, cuando abre, se corre la cortina, ok, también, pero que hay una cortina, ¿ok? Un parojet. Hablando, uno debería ser muy estricto de no hablar cosas innecesarias en la sinagoga, especialmente durante la tefilá o durante la lectura de la Torah, ¿ok? Eso está claro. Él dice que el que aparta a su dedo de escuchar la Torah, su rezo tampoco se ha escuchado. Por lo cual, entonces, si están hablando de Torah, bueno, en el Sefer Torah, uno no se va en ese momento. Listo. Recuerde, estamos tocando cosas específicas de la tradición marroco. No vamos a ir a todas las leyes que están en el Shul Hanaruk, solamente cosas diferentes que hay, que están diferentes a el Shul Hanaruk, que están diferentes a Yacuyosef, para que podamos ver. De aquí, ustedes deberían haber ya leído el Shul Hanaruk o van y leen el Shul Hanaruk para aprender cuál es la ley de el Shul Hanaruk y cuál es la diferencia de la tradición marroco, ¿ok? Listo. Fumar. Ya sabiendo que es una prohibición fumar y sus ramificaciones, uno no debería fumar en la sinagoga en ninguna circunstancia, ¿ok? Ninguna circunstancia. Honor a la otra. En Israel, cuando Rojeshiva olía humo, ¿quiere estar fumándola? Se negociaría y no había nadie. Era el humo que estaba entrando de afuera hacia adentro. ¿Ok? Y uno no puede ser flexible en esto en nada. Sigo. Uno no debería sentarse en cross-legged, dice, en la sinagoga o en el bemidrash. Ya voy a explicar. Esto es actualmente no apropio de sentarse así. O sea, cruzar, cross-legged, cruzar sus piernas en la sinagoga. ¿Ok? Incluso en la privacidad de la casa de uno. ¿Ok? No debería sentarse con las piernas cruzadas. ¿Ok? Ya voy a decir la diferencia. Esto demuestra que es orgullo, primero que todo. ¿Ok? Y voy a leer por qué el cruzar estaría prohibido. Aquí es al final del libro, pero dice, cruzando los dedos de uno, sin ninguna razón. Más allá, uno no debería imitar tampoco las manos de los kohanín. Ah, mira, así hacen los kohanín. Mira, así hacen. No, no se hacen. ¿Ok? No debería hacerlos. Similarmente, una persona, ¿Ok? No debería poner las manos detrás tampoco. Tampoco debería cruzar las manos. Si está permitido poner la mano derecha encima de la izquierda. ¿Ok? La mano encima de la izquierda. La mano encima de la izquierda. Si está. Pero cruzar dedos, manos, etcétera, piernas, no. ¿Y por qué? Dice aquí. La derecha encima de la izquierda porque presenta bondad sobre la riguror, sobre, sobre, sobre Geburá. Entonces, por eso, si lo estás haciendo que en ese sentido, estaría totalmente permitido. ¿Ok? Dice aquí, hay, hay, hay juicios en Parashat Vayikra de Sohar, juicios de aquella persona, Hasbeth Shalom, que cruza, sus dedos cruza. O que así también. ¿Ok? No, si le duele la espalda, pues tiene que cruzar la pierna, se entiende, le duele la espalda. ¿Ok? Entonces, pero no oiga, todo el mundo me duele la espalda teniendo 16 años. ¿Ok? Dice, un juicio duro caerá sobre la persona que intencionalmente hace tal cosa sin ninguna razón. ¿No? Bueno, y menciona que aquellos que acostumbran a cruzar los dedos, etc., corren el riesgo de experimentar ansiedad de consecuencia. Hasbeth Shalom. Entonces, causa algo de juicio que causa ansiedad. Entonces, la persona que se cruza, ¿sí? Dice que causa más ansiedad a través de su vida. El Benishai va más allá y escribe que, preferiblemente, de colocar sus manos al frente de él y no en su espalda. Hay frente siempre y no en la espalda. A veces termina el rezo y uno, no. Y los soldados. Soldados es soldados. ¿Ok? No importa. Pero estamos en el servicio de Hashem. Porque está poniendo las manos de uno, hay energía diferente al frente que le es de atrás. Y posicionando los dedos y todo esto, en Ruach HaKodesh, Arsh Kurach HaKodesh, dice que levanta el sitra akra, el otro lado, o sea, el lado negativo. ¿Ok? Que trae sobre la persona Hasbeth Shalom. ¿Ok? Eso es. Eso es lo que menciona y ahí están los sitas si quiere estudiar más de eso. Entonces, no lo hacemos cruzarnos. ¿Ok? Por lo menos de a propósito sería mal, ¿no? Si no, a uno requiere acostumbre. Entonces, recto, recto las manos, rezando con las manos, no cruzando, no así, no. Con el rezo. Entonces, aunque, si me acuerdo bien, el Yaku Yose dice que yo puedo tener el sidur con las piernas cruzadas, si estoy sostiendo el sidur. Pero, ¿por qué quisieras hacer eso sabiendo que hay Kabbalah que sostiene diferente? Entonces, Halajá de pronto te lo permitiría, pero Kabbalah no. Entonces, si tú sigues esa parte de la Kabbalah, entonces no lo hagas. Si no sigues Kabbalah y estás siguiendo la Halajá, sigue la Halajá hasta cuando llegues a Kabbalah. Recuerde, cuando nosotros estudiamos Halajá y estudiamos Kabbalah, las dos a veces son diferentes. Por lo cual, cuando usted decide, ah, yo hago conforme a la Kabbalah, ya decidió, no puede volver a regresar a la Halajá. ¿Me hago entender? No puede escoger, ah, hoy hago la Halajá y mañana hago la Kabbalah. ¿Sí? Ah, yo hoy me restriego en hielo y ayuno conforme a la Kabbalah. Y conforme a la Halajá de Rambam, entonces solamente lo que tengo que hacer es ayunar, no meterme en hielo. ¿Sí? Ah, pero no, hielo no, entonces hago la Halajá. O sea, no puedes estar cambiando. Y Rambam sostiene un poquito más diferente. Sostiene que uno debería, después de la tercera vez que uno juega con el impacto, uno debería es sentarse en hormigas. Ah, no, ahí sí sigo a la Rizal. No, o sea, sigue la Rizal, si sigue por dentro o sigue a la Halajá, si sigue por fuera. Escoja. Sí, sí, cuando llegue a Orkot Sadikim, en la sección de Teshuva, ahí habla de eso. Entonces, uno debería metérselo, sí, sí, por dentro. Sefardí sigue Kabbalah, y cuando la va aprendiendo, la va aplicando. Entonces, sí, sí, por dentro, Kabbalah. Ashkenazi, como no sigue Kabbalah en ese aspecto, no lo sigue. Entonces, sí, sí, por fuera, y está permitido. Solamente dice, en esta parte yo no lo sigo. Y está bien, no lo tiene que seguir. ¿Me entiendes? Pero cuando escoja, escoja. Sí, cuando escoja, escoja. Por dentro, hombre. Sí, está bien. En Ashkenazi no es considerado que está violando la tradición de los padres. Sí. En sefardí está así. Entonces, algunos sefardí que sigue la Kabbalah solamente ponen el Cicir aquí y le dan la vuelta en el cinturón. Y se ve solamente Cicir acá, pero no colgado. Bueno, habrá la tradición que quiere seguir. ¿Listo? ¿La Kabbalah es normalmente más estricto que la Kabbalah? No, no siempre. No siempre, sino que hay más intención. ¿Sí? Puede ser algo diferente. Algo diferente. ¿Sí? No usamos esos términos. Sí puede ser que sea más estricto, pero no usamos esas palabras, sino porque hay otra Kabbalah, hay otra intención por la cual hago las cosas. Esto, por ejemplo, en la Halahá dice que tú deberías quedarte despierto toda la noche de Shavuot. ¿Sí? Y, bien, y si no puedes, pues ok. Pero entonces el Ariza dice que si te quedas todo el tiempo despierto, ¿sí? No morirás entre Shavuot y Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces, trae la segula, entonces ahora estás haciéndolo con intención. Pero si te quedaste dormido, está permitido conforme a la Halahá, por lo menos intentaste. Pero en Kabbalah, no, si te dormiste, sorry ya. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no significa que pecaste. Solamente, pues, bueno, si escoges, escoges. Listo, sigamos acá. Comiendo y bebiendo. Halahá dice que está prohibido tomar y comer en la sinagoga o en el Beit Amidrash, en el lugar donde se estudia. ¿Está permitido? No, está prohibido. Ah, ok. Prohibido. La costumbre, sin embargo, es de ser flexible y permitir que los tamidejahamim, que gastan todo su tiempo en aprender en esos lugares, incluso aquellos que gastan poco tiempo en cada día en el estudio de la Torá, de que tomen y coman en la sinagoga o en el Beit Amidrash, para que no interrumpen su estudio de Torá y encontrar, y que vayan a otro lugar a comer. ¿Sí? Porque le considería que está cancelando Torá para ir a comer en otro lado. Entonces, a los tamidejahim, a los que estudian, ¿no? A los que no estudian, no. Por favor, no vayan a decir, ah, se puede comer, no. ¿En Rana? Sí. Ahí es como que la vez más exigente y la vez más reflexiva, porque el chonano solo habita en el Beit Amidrash, sinagoga, pero el Beit Amidrash, si lo permite. Sí. Pero igual... El Beit Amidrash también, y la Kehila también, pero Beit Amidrash en la sinagoga dice que no, donde se reza. La cuestión es que en algunas sinagogas, el único cuarto que tiene, donde está lejal, es también donde se come. Entonces, ahí estaría permitido, porque no hay nada más. Aunque debería poner una separación, por lo menos en el lejal, para decir, ya el lejal queda como en este espacio. Algo como para mostrar el respeto hacia el lejal. Y todo es parte del respeto. Entonces, no quiere demostrar respeto y hacer un montón de chistes allá y etcétera. ¿Qué pasó? ¿A dónde las mujeres? La cortina es considerada como una separación. O sea, demostrar algo al respeto. No tener abierto la cortina. No la cortina del lejal. Pero eso es decir, solamente hay un cuarto, pero aquí hay dos cuartos, tres cuartos. Por eso, pues aquí estamos comiendo. No, pero cuando comemos, digamos, por las mañanas. O es mejor comer aquí, no allá. Pues, correcto. Pero si comen allá, corran la cortina. Ya, es una separación. O sea, está haciendo una separación. Pero si te sientes mal, entonces coman acá, no hay problema. Mejor así. Coman acá en otro cuarto. Listo, sigo. Listo, dice acá. Dice por qué. Las personas que no comen y beben al frente de donde se reza, dice que tendrán el mérito a que la sinagoga completa sea transportada a Israel. A los que cuidan el honor de la sinagoga en la diáspora. Entonces, si no cuidan el honor de la sinagoga, no se va a transportar. Solamente se come y bebe si es necesario. Sí, no es que sea siempre una comelona. Y tiene que comer para la mitzvah. O sea, come para interrumpir menos el estudio. No puede decir, está permitido comer acá y se demoran una hora comiendo. No, rápido, 10 minutos, papá, comen y sigan estudiando. O sea, tiene que ser para la mitzvah. Si no, sorry. B.K. Joseph, dice aquí 151. Magen Abraham, 151. Shulhaneruk, 151.1. Que dice ahí, ahí es donde están esas leyes. La proyección existe porque no es que la comida sea una falta de respeto. No que la bebida sea una falta de respeto. Sino los chistes. ¿Ok? Y el hablar de cosas que hay, el partido y cómo le fue a fulano. ¿Sí? Que normalmente puede pasar a una mesa donde se come en vez de Torah. Entonces, es más que todo por eso que no se hace. Por eso, también de hajamín, no se supone que van a ser chistes, etc. Por lo cual, si le permite comer al frente del Begimidrash, el Beg Hakenes, el Beg Tifilá y de todo. ¿Qué semana era? ¿151? ¿1? ¿1? ¿Listo? Sigamos, danzar en las celebraciones. Todos nuestros sabios de Marroco y todo el mundo judío, fuertemente prohíbe danzar mixto. Hombres con mujeres. ¿Ok? También durante las funciones de lugares santos como la sinagoga. ¿Ok? Shalule Baruch, 59, Ribi Baruch, Abraham Toledano. Habla harto de que los hombres y mujeres dancen juntos es totalmente prohibido. La mala inclinación se presenta. ¿Sí? Y que llegan a pecar. Eso está en la Gemara Erohim 18b. Dice que alguien también incluso que cambia dinero. ¿Sí? Constantemente. Con una mujer. Y toma placer de eso, el Geinon no se apartará de él. O sea, significa que si usted hace dinero y compra, y a usted siempre le gusta acostar a esa chica, porque es bonita, porque tiene las uñas pintadas, etcétera, y le gusta ir allá porque sí hay algo en contacto, aunque nunca hable con ella. Prohibido el Geinon no se aparta de ti. O sea, si usted hace domicilios y precisamente en envía hay una mujer que le mueve el piso, tiene que ir a hacer bien entrega. No tienes, ¿por qué vas a ir a envía? Bueno, más que todas las mujeres son las que están en servia entrega, ¿no? En envía casi no hay, son más hombres. Listo. Entonces, eso es, claro, si no le mueve constantemente, tratar de hacerle menos intercambio. Uno va a comprar celulares, uno va a comprar cartuchos de celulares, marcas, y todas las mujeres son más vestidas. Uno dice, voy a ir a Fontillon a comprar lo más barato. Voy y todas, todas, todas están ahí como si estoy ofreciendo otra cosa. Y uno dice, no, ¿qué es esto? Entonces uno va a la abuelita, incluso la abuelita está vestida mal. No, de verdad, es como, es complicado. No sé si han visto eso, pero uno lo ve. ¿Por qué? Porque entre más bonita, pues atrae más clientes, me imagino. ¿Ok? Entonces, bueno, así es. Sigo acá. Entonces, claro, esto solamente aplica si usted realmente le mueve el piso a la mujer. ¿No? Entonces, si no le mueve el piso, pues entonces estaría como bien entre cambiar dinero y hacer compras. ¿Ok? ¿Me hago entender? No danzar. No danzar. Intercambiar dinero. No. ¿Ah? Si la mujer le gusta una o si no le gusta una. No, no, tú no quieres armar ningún lazo con ninguna otra mujer que no sea tu esposa. No hagas mis lazos. Cuando armas un lazo, prepárate. El game no importa, el infierno está abierto para ti. Está abierto. Y te comerá vivo. Nadie ha podido vencer eso. O sea, de ir a yo me voy y yo me acerco, yo me acerco, al punto de no pecar. No, no. Cuando leen la guimara que alguien estuvo a punto de pecar y le cayó el cicero en los ojos y gritó, hay fuego. O sea, tú no eres él. ¿Ok? Tú no eres él. Dice el rey Salomón. No, los cicero en los ojos y me van a proteger, ¿qué? ¿Proteger de qué? De nada. O sea, aquí en esos momentos los cicero en los ojos y me van a proteger. Los cicero en los ojos y me van a proteger. De eso y no. Sí, protegen. Te ayuda a recordar que no te acerques. Si ya estás cerca, no te va a proteger nada, bro. Sí, esto acerca de ella. Una vez hay una historia que el hombre se está quitando ropa, pum, y le pegó en la cara y dijo, ¿y eso qué es? Ella le preguntó, le preguntó, ¿eso qué es? Y se puso a llorar y, ay, qué es así. ¿De verdad? Ella fue la que le hizo no pecar. ¿Usted cómo así? ¿Usted carga esto para no pecar y está aquí conmigo? Entonces, claro, ella misma lo reprendió, etc. Y si me acuerdo bien, le estaba ofreciendo mucho dinero. Pero no me acuerdo cuál fue toda la historia, pero son historias buenas. Eso no va a pasar en Colombia, ¿ok? Pero lo seguimos sacando. Pero un toque era a mí y él reunió dinero para contarse con una... Con la mejor. Con la mejor. Sí. Y en el momento cuando él estaba, se quitaba a la camisa y le quedó en un acto, le quedó en el shot. Y quedó así como que, no, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Y está como que, ¿y entonces qué? Yo estoy fea, ¿qué? Sí, 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 ya empezó eso. Es que, ¿te doy dinero o qué? Ahora como que no soy digna, ¿qué? Y entonces al final me dijo, no, está, yo soy judí, tal, 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 tal. Y, pum, salió corriendo de ahí. Y creo que después se casó. ¿Eso es el que fue yo a buscar? Ah, niña tres que más de oro. Niña tres que más de oro. Sí, le dijo que este hombre hizo eso, sí. Sí, una historia bien larga, sí. Que él quería pagar por la mejor, etc. Y después los ticsir le pegó en la cara. Ella ahí pensó que, ¿por qué no quiere estar conmigo? Después ahí se fue. Y creo que ella trajo los ticsir a Beidín. Y yo, mire, esto es de este hombre. Bueno, y, bueno, eso no va a pasar. ¿Ok? Deje de pensar. Rías en llorar, en llorar. Listo, besar. A ver, a ver, vamos a ver en ese momento. Sigo acá. Había gente que quería nulificar esto. O sea, cambiar esto, ¿no? Que sí se pudiera besar, caminar, danzar, abrazar. Incluso mujeres casadas o solteras, dice aquí. Pero no, no, no. Sorry. Que es una prohibición conforme Rambam. Y Suray Bia, capítulo 21. Y es un castigo. ¿Ok? Castigo de azotes. Y si te pasas, de muerte. Y los piadosos no actúan de esta manera. No juegan a que estén besando siempre a la chica. Y oler el perfume y todo eso. Y coger placer de danzar. Ver hombres que ven a mujeres danzar totalmente prohibido. Por favor, que no pase esto. Es que esto pasó una vez. ¿Ok? ¿Ok? Hay gente que ha cometido pecado sexual. Y van a una boda judía. Y de repente todas las mujeres se empiezan a mover. Y las personas se van. Se van los que cometieron, pues han cometido ese pecado, ¿no? Con otra mujer. Y pues los otros se quedaron ahí, pues para no ofender a todas las mujeres, se quedaron ahí. Y solamente no miraron a las mujeres danzar. Y de repente los de afuera dicen, no, yo me fui porque es que yo no podía ver a las mujeres danzar. Ah, no puede ver a las mujeres danzar, pero sí puedes acostarte con ellas. O sea, no sea tan... La cuestión es que está bien, ¿no? Está bien. Está bien que se fue y de pronto le movió el piso mucho a la mujer. Pero los que están adentro, no los condenes. ¿Sí? ¿Me hago entender? Los condena de una vez, ¿sí? Los condena. ¿Sí? ¿Por qué ustedes se quedaron acá? Perdón, nosotros precisamente somos los que no miramos. ¿Sí? No somos los que hacemos actos. Bueno. ¿O sea que qué se hace entonces? No, no se hace. No se puede danzar con ellas. No se salga de mano. ¿Se queda uno adentro o se sale? No, no se queda dentro. ¿Qué se hace? ¿Se queda uno adentro, no mirando o se sale? Pero estamos hablando de mujeres que se están moviendo un poquito. Si se ponen a hacer la danza loca, uno se sale. ¿Sí? ¿Cómo vas a estar ahí? Ah, están ahí danzando. No, no. No, uno se sale. Uno se sale. La cuestión es que nadie tuvo el corazón de decirle, mujeres, no dancen. Nadie pudo decirle a las mujeres. ¿Qué es eso? No, en mi caso, en mi caso estamos danzando los hombres y las mujeres se pusieron a danzar detrás de nosotros. Y nos, what, vámonos. Y nos fuimos. Y ya, nos fuimos. Y nos fuimos, nos sentamos y ellas siguieron ahí danzando al lado del novio. Y yo, aquí, está bien. Danza en el lado del novio. Y nosotros por allá. No había ningún problema, ¿sí? Pero entonces, salió en video, cinco segundos, y nos llamaron. Y yo, rey, ¿qué están haciendo? Y yo, ¿qué? Estamos danzando los hombres. Y las mujeres se metieron. ¿Quién? Las de... Digo, no. Listo. Las de otras sinagogas, de otros lugares donde no son tan religiosos. Listo. ¿No había no venido ya? Sí, pero es que no era el tiempo. Acaban de casarse. Y uno, oh, oh, oh. Y danza con la... En la silla. Entonces, uno, pues, los hombres, ¿no? Y las mujeres, pum, se metieron. Y no, no, no. Hay que cambiar la cosa. Sí. Entonces, ya. De unas que se metieron las mujeres, nosotros nos fuimos. Ya. Y quedaron las mujeres danzando con la dama. Pero metieron al novio ahí, al novio ahí con la mujer. Es complicado. Solamente pasa en Colombia. ¿Ok? No pasa en Israel. Y con comunidades observantes, no. Pero, ¿quién le va a decir, oiga, no dancen? ¿Me entiendes? Entonces, danzar al frente. Danzar es de Rabanán y, pues, avergonzar a las mujeres en público es de Oraita. O sea, entonces, ¿la avergüenza o no? ¿Entiendes? Es complicado. Pero todo debería tener... ¿Ah? ¿Me voy a salir? Sí, claro, claro. Listo, sigamos acá. Listo. En cuanto a besar, besar. Dice, besar. En el santuario de la sinagoga, uno debe directamente... Debería dirigir solamente su amor hacia Hashem. Está prohibido besar en el santuario en sí mismo. Sin embargo, la costumbre en Marroco es de besar sus parientes, amigos, rabinos en la sinagoga. En una forma de saludarlo de respeto. Pero está totalmente prohibido besar sus hijos, especialmente los pequeños. O cualquier otra persona por amor en vez de respeto. O sea, si es por amor, prohibido. Porque el amor solamente es la Torah, beso hacia la Torah. Si es por respeto, papá, respeto, bien, lo haces, está permitido. Pero si es por amor, no lo haces. El niño no es por respeto, es por amor. Por lo cual, no besas el niño al frente del lugar donde está los sefer Torah. Entonces, tú tienes que definir, ¿no? Entonces, por amor a la esposa, por el respeto. Cuando pasa el lejano, el beso, el anillo, etc. En la mano, un abrazo, respeto. Llegó alguien bien conocido. ¡Oh! ¿Sí? Entonces, por primera vez que lo beso, lo besas hace seis meses, lo saludas. ¿Por qué? Por respeto. El rabino está bien, pero no por amor, es lo que dice aquí. ¿Ok? Eso está en el 98.1, bueno, en la sinagoga. Listo, sigo acá. Sí, ¿sales? Listo. Salomo. Living above. Algunos dicen que la costumbre es de permitir vivir encima de la sinagoga. Y otros lo prohíben. El Rambam sostiene en responsa que es permisible vivir encima de la sinagoga. Sin embargo, Shulharu, que en 151.12, me imagino yo la idea, no sé, prohíbe, no, está ahí, prohíbe, y cita el reví Jaya Biliá, y citando el reví Yosef Ben Ahu Alid, de Samov Yosef. Y escribe que la costumbre de la ciudad de Tetuán es de permitir vivir encima de la sinagoga de acuerdo a Rambam y mantiene que Marán no sabía, no había visto la respuesta de Rambam. Por eso él había dicho que no. Si él hubiera tenido la respuesta de Rambam, él hubiera citado de acuerdo que se pudiera dormir encima de la sinagoga. Entonces, si ha sido construido originalmente con ese propósito, no se puede, ¿correcto? Pero si está arrendando un lugar aquí, entonces hay un cuarto encima ya, pues ok, entonces se permite. Bueno. Mujeres atendiendo. Mujeres atendiendo. Las mujeres pueden ir a la sinagoga y deberían abstenerse ellas mismas estrictamente de ir durante el tiempo de unidad. Sin embargo, algunas mujeres son estrictas y que no van a la sinagoga en ese estado. O sea, las mujeres pueden ir a la sinagoga y no, dice, perdón, perdón, y vuelvo y lo leo, y no especialmente restringirse de ellas en el tiempo de unidad. Vuelvo y lo leo. O sea, si están en unidad, también pueden ir y no tienen que decir, porque estoy en unidad, no voy. Sin embargo, hay mujeres que son estrictas y no van a la sinagoga en ese estado de unidad. O sea, algunas mujeres tampoco irán al cementerio durante este tiempo, durante el tiempo que tienen la unidad, ok. Recuerden, en los tiempos de Shunharu, las mujeres que estaban en unidad se vestían de cierta manera. Entonces, la gente va a saber que tenían unidad. Era por eso, no porque impurificaba la sinagoga, no, no, no. Eso no existe hoy en día aquí en el sinagoga. Eso es para el templo. Y tampoco impurifica el templo, sino que en el templo no puede subir a alguien con algún tipo de impureza. También el hombre. Entonces, es más que todo porque la mujer que estaba en unidad cuando estudian, a la jodnidad, la mujer se vestía de unas ropas en el tiempo de unidad. Y cuando se cambiaba de ropa, el esposo sabía, ah, ya está disponible. ¿Sí? Bueno. Y durante el cementerio, tampoco, ok, iban a las mujeres. Aunque habrán otros, que dice Magin Abraham, dice que se pudieran ir, no hay ningún problema. Mujeres son estrictas en ellas mismas en tales situaciones, pero todavía pueden bendecir, rezar, ¿sí? Y no importa en cualquier momento, en cualquier tiempo, incluso si está en unidad. ¿Listo? Con eso terminamos las leyes de Dabek HaKneset, sinagoga. No sé si tienen preguntas. Y si no, con eso terminamos. La próxima sería inaugurando el Sefer Torah. Ha Ash Aq Nasat Sefer Torah. ¿Sí? ¿Listo? Y habla de la Sefer Torah. Y después empezamos con Rojo Desh y Birkatan Lebaná. Para la próxima enseñanza. ¡Gracias!